El sistema ferroviario de Cuba está siendo sometido a una importante renovación y el gobierno está impulsando un programa para modernizar la envejecida red con nuevos vagones y locomotoras. El Ministerio de Transporte Cubano tomó posesión el lunes de 80 nuevos vagones de pasajeros fabricados en China, parte de un envío de 250 vagones y locomotoras que debe completarse para fin de año. También se están restaurando y reparando las líneas ferroviarias en toda la isla, como lo explicó Eduardo Hernández, director general de la Unión de Ferrocarriles de Cuba. Hay un programa hasta el año 2030 de recuperación del ferrocarril cubano, que incluye todo el sistema, que va desde el material rodante hasta la modernización de las comunicaciones del sistema ferroviario, que es ya lo que más aspiramos y a la recuperación de la vía central de Cuba, el eje central de ferrocarril, a llevarlo a sus velocidades o parámetros de diseño digital. Pero la restauración de los más de 4.000 kilómetros de vías, líneas de comunicación y docenas de estaciones de ferrocarril en muy mal estado en toda la isla, será una tarea monumental y un gran reto. El tren es un medio de transporte asequible para los cubanos. El viaje a La Habana-Santiago de 860 kilómetros cuesta tan solo 32 pesos cubanos por trayecto, alrededor de un dólar y medio estadounidense. Además de Santiago, los trenes dan servicio a Camagüey y Holguín, importantes destinos turísticos y puertas de entrada a las playas de los Cayos de la isla. Los nuevos coches de primera clase cuentan con azafatas formadas para atender a los pasajeros. Tienen también televisores digitales, asientos reclinables, tapizados, aseos relucientes y un coche restaurante. Según información del Ministerio de Transporte de Cuba, los trenes transportaron 6,7 millones de pasajeros en 2018, mucho menos que los casi 11 millones de 2004, y tiene el objetivo de aumentar el número de pasajeros en un millón en 2019 en las rutas de larga distancia. Cuba es el único país del Caribe que ofrece servicio ferroviario en toda la isla y en su día contó con la primera línea ferroviaria nacional de América Latina que comenzó a funcionar en 1837 con una línea de unos 27 kilómetros construida para transportar caña de azúcar. Anne-Marie García, Associated Press.